Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn y en este caso vamos a estar hablando de métodos para subir la experiencia rápido que hacemos falta en el tema del mundo cíclico para poder estar nivelado y otros tips y consejos y cosas que no todos saben y espero que miren el video completo para enterarse porque si nadie puede decir, ay Javi que paso con esto, bueno vamos a estar hablando de todo eso, vamonos para el juego Bien gente, tema número 1, si tengan en cuenta de que tenemos la pestaña así del mundo cíclico, acá arriba a la izquierda podemos ver todo este tema de la temporada y demás, tengan en cuenta de que si ustedes hacen el pase gratis obviamente solamente el pase gratis, si compran el pase premium si tiene un costo y después tienen el pase premium potenciado que tiene otro costo, obviamente que tienen que comprar todo junto para que se le dé al 100% si van comprando por partes les sale más caro y obviamente que terminan perdiendo dinero, obviamente eso siempre en cuanto tengan dinero una vez que compran el pase, ahí tengan en cuenta en la segunda pestaña tenemos las secciones de las clases y del tema de las profesiones en caso de que quieran cambiar tienen que apretar el cambiar y seleccionar otra, si yo no voy a cambiar porque sinceramente no lo quiero y seguimos con esta, entonces tienen ahí las misiones y fíjense que el tema de misiones es suerte como yo dije en el video del día de ayer, en el día 1 me mataron con las misiones, hoy ya tienen misiones muy fáciles cocinar carne, cocinar jugo de cosas, fabricar una caña de pescar, farmear champiñones, es decir la zona roja y ya está la única que tengo complicada es la de los cobres, que tenemos que ir a zona verde, amarilla o roja de piedra y después piedra y fibra vegetal, sumamente fácil se hacen todas las misiones hoy recuerden que tenemos una tienda donde podemos conseguir clases siempre y cuando hayan comprado el pase si no compraron el pase obviamente que no van a poder conseguir esto fíjense que en este caso conseguí mago in al 3, a la madre que pay to win el chamán y conseguimos un lobo, después tenemos obviamente con monedas de oro y demás y tenemos la tienda exclusiva de la clase, en caso siempre hay gente me gusta ¿cómo conseguiste el extractor? bueno si sos recolector te dan en gratis el extractor acá tengan en cuenta que después pueden usar estas medallitas que también ojo porque hay veces que me dice gente que me dijo que estaba buiada si ustedes hacen 5 misiones y no te llega la medalla acá manden mensaje a Kefir para reclamar porque está buiado tengan en cuenta que el sistema de moneditas funciona de la siguiente manera yo hago 5 misiones y me dan una moneda y esa moneda la usan para comprar algo de lo que están acá de todo esto, pero eso no es que lo tienen que hacer siempre yo fíjense que conseguí el día 1 una monedita, el día 2 conseguí otra moneda lo que hice fue comprar estas brújulas estas brújulas tengan en cuenta también de que nosotros con una moneda desbloqueamos y después te piden carne pero ojo porque la brújula pide nivel 35 entonces no gasten carne en comprar estas brújulas si no van a poder obviamente después hacerlas porque si yo ayer por ejemplo activé una aquí si dije hacer ir a hacer la brújula y me pedí a nivel 35 no pude hacerla, entonces tengan cuidado con eso y después fíjense que acá al final podemos tener la posibilidad de por una moneda desbloquear los picos robustos y después te van a dar 4 picos robustos al día una locura gente lo que consiguen de ese tema de los picos robustos así que métanle caña si son recolectores a eso ahora vamos a ir al tema de la experiencia porque sabemos que es importante el tema de la experiencia para poder hacer todo esto de la temporada necesitamos subir de nivel si tenemos restricciones semanales la semana 1 el máximo del distrito es nivel 25 yo ya estoy al máximo obviamente que me tocó hacerlo en el día 1 y la primera semana tenemos nivel de personaje máximo nivel 35 recuerden que todo el sistema de armas todo el sistema de ropas está nivelado también por nivel yo no puedo usar un arma azul si no soy nivel alto dependiendo del arma te va a decir nivel 25, nivel 28, nivel 30, nivel 35, nivel 35 entonces tenemos que subir de nivel rápido ahora tengan en cuenta todo esto hablando en el mundo cíclico en el mundo global no funciona así claramente tengan en cuenta de que obviamente que nosotros o la mayoría dice bueno me voy a farmear zonas verdes porque necesito subir de nivel y quiero estar seguro que no me maten etc etc de paso farmeo recursos, mato zombies y demás pero tengan en cuenta de que las zonas verdes tanto de piedra como de madera tienen limitaciones ¿a qué me refiero? fíjense que dice los personajes de nivel 21 o más obtienen menos experiencia en esta ubicación entonces yo soy nivel 29 yo voy a estas dos ubicaciones y obtengo menos experiencia eso es para que está todo tan nivelado la verdad que por más que haya tenido mucho fallo por más que haya tenido mucho reinicio sinceramente el mundo cíclico es lo más nivelado que podemos encontrar más allá de que existe el pay to win y la gente que compra y demás teniendo en cuenta de que por ejemplo yo que me compré el pase ya tengo un mago ignio al 3 obviamente que un chamán al 2 y tengo un mago ignio al 3 ah no al 2 pensé que me la dan al 3 entonces obviamente que yo ya tengo una ventaja con respecto a otro que no tiene la clase eso está claro que eso va a existir y va a existir siempre o la gente que viene a la tienda y te compra el trajecito full azul y esto si meten vicio, sube de nivel, se compra un traje azul y tiene una clase al 2 obviamente que tiene ventaja pero está nivelado en el sentido de que en la primera semana no podemos subir más el nivel 35 dependiendo del nivel vamos a poder usar las armas las runas no se pueden comprar solamente las que farmean entonces obviamente el que le meta un poquito de dinero o el que le meta más vicio va a tener una ventaja con respecto al otro entonces en este sentido las zonas te obligan a llegar hasta el nivel 21 y después ya tenés que empezar a farmear otras zonas fíjense que las zonas amarillas hasta el nivel 35 tenemos que farmear zonas amarillas ya después del nivel 35 que es la segunda semana ya estas zonas me van a dar menos experiencia entonces vamos a tener que farmear las zonas rojas que son hasta el nivel 38 entonces cada vez va a ir costando más la primera semana vamos a subir de nivel muy rápido y después vamos a empezar a limitarnos pero ojo fíjense nivel 38 y nivel 47 o sea como que tenemos que hacer zonas verdes después zonas amarillas de madera zonas rojas de madera y después pasar a las zonas de piedra y que la zona de piedra se extiende un poquito más entonces te voy a decir tres ubicaciones que puedes hacer que no te van a dar limitaciones por lo menos en esta primera semana ¿cuáles son esas ubicaciones? el viejo Heim tengan en cuenta que el viejo Heim dice a partir de nivel 35 entonces toda esta primera semana lo puedes usar a sacar la experiencia al 100% porque como digo esta zona es muy simple son zombies básicos puedes dar golpes triples tenés árboles para talar tenés cosas para recolectar y toda la experiencia al 100% obviamente que es la cagada que la puedes hacer una vez al día pero abajo en la tumba también tenemos tres jefes que vas a estar pudiendo matar y te va a dar mucha experiencia y todo al 100% es muy bueno para hacer torneos recuerden que hay que hacer estos torneos para conseguir las medallitas esto de los puntos de influencia para subir distrito y demás entonces es muy importante hacer el viejo Heim una vez al día que te va a dar la experiencia al 100% y eso te va a ayudar a subir mucho el personaje otra zona el enviado el enviado lastimosamente se puede hacer una sola vez porque recuerden que esto se reinicia cada 7 días entonces venís acá tenés muchos árboles para talar muchas piedras y minerales para recolectar muchos zombies para matar y todo te lo va a dar al 100% no hay limitación de tiempo lo único obviamente que recuerden que esto se reinicia cada 7 días así que obviamente no lo vamos a poder hacer todas las semanas todos los días pero si lo vamos a poder hacer una vez por semana fíjense que ayer vine farmeé todo y subí casi dos niveles solamente farmeando eso entonces es otra ubicación muy muy importante para conseguir y la tercera ubicación donde creo que la verdad que no me fijé pero creo que no hay limitaciones es en la zona secreta pero obviamente que la zona secreta necesitamos ser nivel 35 o sea que tampoco podemos usarla hasta que nos subamos de nivel pero esto es importante de estas dos zonas la primera semana full esta zona una vez por día y vayan al enviado a conseguir eso eso en cuanto a lo que es el nivel ahora el tema del temporada ya lo dijimos de comprar los tres en caso de que compren ojo con el tema de las clases estas que se pueden comprar ahí que está bastante desbalanceado el tema y después con el tema de las misiones tengan en cuenta de que hay muchas misiones que están bulladas ayer hubo misiones de pesca que me dijo Joey y otro más en el whatsapp que están bulladas la que habíamos visto de donar puntos de artesanos también estaba bullada hay muchas que están bulladas siempre que haya algo de eso o que hagas cinco misiones y no te den la medallita de acá arriba que la medallita es súper importante manden mensajes a Kefir van acá en ajustes van en asistencia y manden soporte manden ayuda de que manden soporte para que puedan reclamar eso de que reclamen de que estén atentos porque este tema de la medallita te la da automática vos cuando haces una misión automáticamente te suman los puntos y cuando haces cinco automáticamente te dan la medallita no tenés que apretar un botón entonces si hacen cinco misiones y van a la tienda de acá y no tienen la medallita hagan reclamo porque la van a necesitar esa medalla es importante porque con esa medalla se pueden comprar un ilusionista al dos se pueden comprar caballo pueden comprar mochila pueden comprar un montón de cosas entonces es importante que hagan el reclamo video informativo nada más segundo tercer día de temporada esperemos que espero que tengan suerte con sus misiones la verdad que a mí hoy me tocaron misiones muy muy simples la voy a estar haciendo en el directo si la más difícil que tengo es el tema de los depósitos voy a dejar cocinando las carnes y los jugos de vallas y a la noche vamos a estar farmeando y haciendo estas misiones vamos a hacer dos raideos esta noche en el juego también así que vamos a estar a full esta noche y los espero en el directo no les robo más tiempo un abrazo grande se cuidan chao chao chau 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 horas chau chau chau